¡Suscríbete! Me dio cuenta a mi viejo que es el que me trajo, Vélez jugaba contra Huracán y Vélez hizo un gol y en el festejo yo me largué a llorar a moco tendido porque me asusté, me asusté. Vélez es mi familia, es como venir a la iglesia, venir a ver a Vélez, es vestirse bien para venir al Teatro Colón. La ilusión del hincha es ganar todo, pero bueno, y jugar bien como Argentino Junior siempre está acostumbrado a hacer buenos partidos, acariciar la pelota. El sueño para Vélez en este campeonato sería armar un buen equipo, clasificar para Libertadores y ganar las Libertadores.